Las audiencias sudafricanas recientemente fueron deleitados con las más recientes colecciones de diseñadores de modas del continente. Marcas de encierne de distintos países, incluyendo Akana, Nigeria, Tanzania y Sudáfrica, revelaron sus nuevas líneas en la Semana de la Moda de Cape Town. Veamos. Un viaje de vuelta a casa, Soy África, fue el tema del show internacional de modas de este año en Cape Town, África Fashion International, un despliegue energético y audaz de colecciones exquisitas de toda África. Sentimos la necesidad de retratar de manera precisa nuestras vidas en Nigeria y de retratar nuestras influencias, de modo que no tuviéramos la necesidad de recurrir a amplias gamas de colores ni nada de eso, ya que tenemos mucha curiosidad por la luz y la simple ausencia de colores nos da más con que trabajar. Apia Suki es bastante conocida en círculos internacionales. Sus diseños recientemente atrajeron la atención de la estrella del pop Janet Jackson. La nueva línea de Saki se vio inspirada por la inhumanidad a la que fue sometido el pueblo africano durante siglos. La colección más reciente es llamada Aún me levantó. Han pasado 400 años desde que nuestros ancestros fueron sometidos a la esclavitud, cuando pasaron a través de las puertas sin regreso para nunca volver. Así, esta colección es para inspirar a las generaciones, que no importa por lo que hemos pasado, aún podemos levantarnos. Los diseñadores africanos han llegado bastante lejos en la última década y ciertamente están dejando su huella en las pasarelas. Ya no somos solamente los diseñadores que simplemente decoran las pasarelas. Ahora podemos caminar en la escena internacional y mostrar lo que podemos hacer. La escena de la moda africana está cambiando. Diseñadores jóvenes y vibrantes están cubriendo una creciente demanda de piezas de ropa únicas. Y hay un cambio de las grandes marcas a piezas más innovadoras y expresivas. CGTN, en español.